No compramos nada, ni queremos donaciones. No, mi amor, no me entendés. Necesito a la dueña de la pelu, necesito atenderme. ¡Flor, Flor! ¡Una mujer extraña! ¿Pero qué pasa? ¡Una mujer extraña! No, hoy tengo un turno muy especial que no puedo atender a nadie porque hoy viene Mariana Antoñal. Eso. Sí. ¡Ahhh! 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 ¡Bienvenida a... ¡Para, señorita, maiguita! ¡Pero tanto tiempo! ¡Para, para! ¡Para! ¡Paremos todo! ¡Paremos todo! ¡Ya, dos minutos! ¿Qué edad es? ¡Dos y diecinueve! ¡Hago un corte de dos minutos! ¡De dos minutos! Y me quedo acá charlando con mi amiga que vino a visitarme especialmente. ¡Ya un cortecito así de infinito! ¡Vamos! ¡Ay, pero! ¡Ahhh! ¡Ahhh!